Buenas tardes. Vamos a ver hoy el tema de técnicas de modelado y entrenamiento en habilidades sociales, que son técnicas que también se utilizan mucho en psicología, en todas las edades, además. Bien, en los años 60-70 aparece el constructo de competencia social, que se entendió en este momento como la capacidad que tiene un individuo de adaptarse a su entorno. Bueno, de ahí pues fueron saliendo distintas propuestas de modelos, como el de aprendizaje social de Bandura y también el de, hola Magdalena, María Magdalena Esbert. Bueno, fueron saliendo del modelo este de competencia social, la terapia de solución de problemas de Golf City Zurilla y de Zurilla y también el de aprendizaje social de Bandura. Y esto fue un poco la base para las terapias de segunda generación de las terapias de conducta. Vamos a ver con un poquito de detalle cómo funciona esto del aprendizaje por modelado y también luego veremos las habilidades para solucionar problemas. Bueno, un poco los fundamentos teóricos. Ah, bueno, pues me alegro de ver que hoy te puedas conectar. Estupendo. Bueno, pues nada, tú intervien cada vez que quieras, ¿eh? Si me puedes interrumpir cuando lo desees. Bueno, los fundamentos teóricos parten de que primero Miller y Dólar fueron los primeros un poco en hablar de la imitación en los años 40 y consideraron que la imitación era un condicionamiento instrumental. Es decir, que el modelo, la persona a la que alguien ve haciendo algo, funcionaba como un estímulo discriminativo y entonces si la persona que lo veía la imitaba y era reforzada su conducta, entonces esa conducta de imitación se mantenía, ¿no? aumentaba su frecuencia. Esto es, bueno, ya conocéis las teorías del condicionamiento. Sin embargo, Bandura y Walters en el 63 no tenían tan claro que eso fuera así, porque decían, a ver, si una persona tuviera que ver a un modelo para aprender cualquier cosa, sería realmente poco flexible, porque muchas cosas las aprendemos cuando realmente no hemos visto a nadie haciendo lo mismo, ¿no? ¿Cómo es que aprendemos todo? O sea, tenemos tiempo de ver cada conducta para imitarla, que se refuerce y, en ese caso, ponerla en marcha. Entonces, ellos decían que si fuera por condicionamiento, las conductas totalmente nuevas serían muy difíciles de aprender. Por ejemplo, yo qué sé, pues, empezar a andar, ¿no? Es una conducta compleja que solo por imitación parece difícil que se aprenda. Luego, las secuencias largas y entrenamientos de conductas requerirían un aprendizaje muy complejo, ir enseñando paso a paso qué cosas hay que imitar, ¿no? Y parece que eso tampoco es lo que ocurre en la realidad. Y tampoco explicaría que uno acabe teniendo conductas que nunca han sido reforzadas, ¿no? Pues, muchas de las conductas que hacemos nadie nos ha dicho muy bien para hacerlas y, sin embargo, las seguimos haciendo. Y luego que, a veces, la aparición de conductas se da días o meses después de haberla visto en alguna ocasión. Entonces, con todas estas pegas que pusieron Mandura y Walters, ellos decidieron formular otro modelo de aprendizaje, que era el aprendizaje observacional o vicario. Y dicen que el refuerzo vicario es un cambio en la conducta del observador en función de la observación de las consecuencias que acompañan la conducta ajena. Es decir, no hace falta que nosotros directamente nos refuercen una conducta o nos la castiguen, sino que basta aunque veamos que a otro se la refuerzan o se la castigan para entender que eso lo tenemos que imitar o imitar todo lo contrario o no hacerla, ¿no? Entonces, además de este tipo de aprendizaje, que sería también por imitación pero viendo el refuerzo en otro, también decía Mandura que hay representaciones simbólicas, que no es necesario estar expuesto a un modelo. Que, claro, esto acelera muchísimo el aprendizaje, porque si los niños, por ejemplo, viendo dibujos animados, pues aprenden que si tú pegas a otro te la puede devolver, no hace falta que vean a un niño de su edad pegándole a otro mientras el otro se la devuelve o mientras el otro es castigado, ¿no? Basta con ver dibujos animados, con ver una peli, con que te lo digan, ¿no? A fulanito de tal, el otro día le pegaron porque él hizo no sé qué cosa. O sea, que tenemos una forma de aprendizaje que es simbólica por medio del lenguaje, por medio de las películas, por medio de la imaginación, por medio de, yo qué sé, cuando leemos una noticia, las consecuencias que ha tenido determinada conducta. Todo esto es aprendizaje vicario, simbólico en este último caso. Entonces, para Bandura, el aprendizaje observacional necesita cuatro pasos. Dice, si hay un paso que falla, pues puede no completarse bien el aprendizaje. Entonces, ¿qué hace falta para que uno imite a otro y aprenda imitando a otro? Pues primero hace falta atención porque primero es que el otro tiene que tener determinada relevancia, ¿no? Si nosotros vemos a gente que no nos importa nada, no nos sentimos identificados con ellos. Imaginaros, yo estoy viendo una película de vaqueros donde dos vaqueros salían a tiros, para mí no son relevantes como para que yo aprenda ninguna conducta, ¿no? Sin embargo, si veo a mi vecina, que es parecida a mí, que tiene una discusión y como resuelve esa discusión, igual eso sí que es relevante para mí y lo observo, ¿no? Tiene que tener valencia afectiva. O sea, la situación o la persona a la que imitamos tiene que tocarnos un poco la fibra, tiene que tener algún significado emocional para nosotros. También requiere complejidad, prevalencia y valor funcional. Es decir, todo lo que nosotros vamos a atender va a ser porque es importante para nosotros de alguna manera, porque para nuestro funcionamiento es importante, ¿vale? Y es relevante. Luego, aparte de prestar atención, tenemos que tener cierta capacidad para retener, ¿no? Porque si yo ya no, o sea, si a los dos segundos me olvido lo que ha pasado, pues difícilmente voy a tener tiempo para imitar quizá mañana o pasado mañana o dentro de un mes, porque la situación que se presenta dentro de un mes requiere que yo me acuerde de aquello, ¿no? Entonces, necesitamos codificar simbólicamente, es decir, en forma de frases o en forma de imágenes, cuál es la situación, cuál es el modelo, qué ha hecho el modelo, ¿no? Y además hacer una práctica, practicar cognitiva y motoramente. Es decir, que yo tengo que poder imitar, hacer lo mismo o decirme a mí lo que ha hecho la otra persona. Luego, se tiene que poder reproducir. Y en la reproducción hace falta que, bueno, es mejor si recibo un feedback y si, además, puedo entender cuál es la regla que subyace a esa conducta. Por ejemplo, si un niño en el aula, cada vez que un compañero o compañera se porta mal, ve como la profesora le riñe o lo saca al pasillo, ¿no? En lo que se lo riñirá, en lo que se sacará al pasillo, en lo que hablará con sus padres, en lo que le pone mala cara, el niño tiene que extraer una regla que es portarse mal cuando lleva un castigo. El castigo puede tener formas diferentes, pero él tiene que extraer esta regla general para saber que cualquier tipo de mal comportamiento, ya sea decir una palabrota o gritar o tirarse al suelo, todo eso son malas conductas y cada mala conducta conlleva un castigo del tipo que sea, ¿no? Hay una regla general. Y luego también hace falta, por supuesto, un proceso de motivación. Porque, vale, si yo ya sé cuál es la conducta adecuada, cuál es la consecuencia de no tener la conducta adecuada o de tenerla, me he quedado con la historia, la he memorizado, soy capaz de reproducirla, pero no tengo así ningún interés en reproducirla. Imaginaros que el niño este del aula, pues no tiene motivación por portarse bien en clase, por lo que sea, pues no le da igual que la profesora le riña, ¿no? Y no tiene motivación. Entonces, para que haya motivación hacen falta refuerzos. ¿Eh? Refuerzos directos, refuerzos vicarios o autorefuerzo. El refuerzo directo es que a ti, cuando hagas esa acción, te dirán que qué bien, que bien lo has hecho. Refuerzo vicario es que veas que a otro niño que se porta bien le digan la profesora, oye, ¿qué bien te has portado hoy? Y tú te quedas con la historia, o que tú mismo seas capaz de autoreforzarte y decir, eh, hoy lo he hecho súper bien. He hecho todos los deberes, me he portado súper bien. Y mira, seguro que me ponen en las notas del final, pues que tengo muy buena conducta en clase, ¿no? Entonces, estos cuatro procesos pueden fallar. ¿Eh? Bien, ¿cuáles son las funciones del modelado? ¿Para qué sirve el modelado? Para aprender conductas totalmente nuevas que no están en el repertorio. También para inhibir o para promover conductas en función de las consecuencias. ¿Eh? Que observamos en otros. En el caso de este que os he contado, el niño en su clase, podría ser para inhibir una mala conducta, para promover una buena conducta. Cuando vemos que a los compañeros, pues, para ellos tiene una consecuencia. Luego puede ser para incitar conductas, conductas que, por lo que sea, por miedo, por ansiedad, por lo que sea, no nos atrevemos a hacer, pues que demos un paso adelante y las hagamos. Para motivar y también para modificar la valencia emocional. Por ejemplo, si el acercarme a gente que no conozco e iniciar una conversación es una cosa que me causa muchísima ansiedad, el modelado podría servir para que, en lugar de causarme ansiedad, empezara a causarme un afecto positivo. cuando yo aprendo cuando adquiero una habilidad social que me permite relacionarme bien con la gente y, además, eso se me refuerza porque veo que la gente me sonríe, que no pasa nada malo, que nadie me da de lado y tal, empieza a cambiar el valor emocional que tenía esa situación. Pasa de ser ansiógena va a ser una situación agradable, va a ser una situación motivadora. Bien, factores que influyen en el modelado. Las características del modelo y del observador. Tanto una cosa como otra va a hacer que el modelado sea más o menos efectivo. El modelo, ¿qué tipo de modelo necesitamos? Pues, se puede ser un modelo que sea similar al observador. Similar puede ser en sexo, en edad, en competencia. Hay que ver qué es lo que más hace falta. Pero cuanto más se parezca, más fácil será identificarse con el modelo para que nos sirva. El valor afectivo que tiene para el observador ese modelo. Por ejemplo, si un niño está más dispuesto a aprender de conductas que hace su cantante preferido o su o su personaje favorito, ¿no? Un Spiderman o yo qué sé, pues el que tenga. Porque le gusta, lo quiere, quiere a ese personaje o a esa persona, ¿no? Luego, tiene que ser un modelo que tenga prestigio. Por ejemplo, para un deportista, pues un modelo que tenga cierto prestigio, o sea, un deportista pues que sea considerado, si le pones a Rafa Nadal, pues sea un mejor modelo que uno que no conoce nadie. O si estamos aprendiendo habilidades para, yo qué sé, pues para ser buenos los gerentes, un modelo sería pues un empresario de éxito, ¿no? Que sea famoso por las empresas que ha levantado, tipo, pues yo qué sé, Google o empresas así que ya tienen un prestigio alcanzado. Y luego también tiene que ser eficaz en realizar la conducta, pero ojo, tiene que ser una conducta que la persona que tenga que aprenderla vea como alcanzable, ¿eh? Si Rafa Nadal es un buen modelo para la gente que está aprendiendo que ya que son tenistas, ¿no? Y que quieren alcanzar un nivel de técnico muchísimo mejor, ¿no? Entonces, Rafa Nadal ahí puede ser muy bueno. O puede ser muy bueno pues para, si sirve de modelo para conductas de deportividad porque te prestigio, y puede tener un valor afectivo interesante, ¿no? Pero si es para un niño que está aprendiendo, está dando sus primeros pasos en el tenis, ponerle a Rafa Nadal para imitarlo es absurdo porque no sabe todavía coger la raqueta, ¿no? Será tan inalcanzable que no lo verá como una persona imitar. Entonces, ahí sería mejor si le queremos enseñar a, yo qué sé, pues a coger bien la raqueta y a darle bien a la pelota, pues lo suyo es que le enseñemos con alguien que esté un poquito por encima, por ejemplo, con compañeros que lleven un año en el tenis y que sepan un poco más que ellos, pero que no sean el súper experto que nunca voy a alcanzar, ¿no? Porque entonces desmotiva. En cuanto a las características del observador, de la persona que tiene que aprender, tiene que tener suficiente capacidad cognitiva y atencional. Muchas veces se puede utilizar el modelado para superar problemas de la ansiedad, pero claro, tenemos que asegurarnos de que la ansiedad no sea tal que al final interfiera las capacidades de atención en las capacidades cognitivas, ¿vale? Porque cuando una persona está muy, muy ansiosa acaba bloqueándose y no atiende. Y el nivel de competencia y habilidades tiene que tener suficientes para iniciar y mejorar la conducta e imitar. Si, no sé, pues si esto sí es un niño que queremos que aprenda a jugar a tenis, pero es que yo qué sé, pues tiene algún problema físico que le impide coordinar movimientos, va a ser muy, muy difícil que llegue a imitar un movimiento complejo, ¿no? Como coger una raqueta y darle a una bola. Entonces, antes de poder hacer eso, tenemos que asegurarnos de que es capaz de hacerlo y de ir avanzando en ese sentido, porque si no sería una frustración. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto del modelado? ¿Cómo vamos a trabajar? Primero, hay una fase de exposición en la que se observa el modelo, ya sea real o sea simbólico. Puede ser una película, un dibujo animado, puede ser una lectura de lo que hace un personaje o puede ser un modelo real que tenemos ahí precisamente para eso. Luego, hay una fase de adquisición que implica todos los pasos estos que hemos visto antes, que se atienda, que se retenga, que se reproduzca. Y luego, hay una fase de ejecución. En la ejecución se va a hacer según cuatro posibles respuestas. Imitación específica, general, contraimitación específica o contraimitación general. La imitación específica significa hacer algo exactamente como lo hace el modelo. Por ejemplo, si estamos enseñando a, imaginaos a una persona con discapacidad intelectual a cuando entrenar en una habitación saludar a las personas que hay en la habitación, decir hola, podemos ponerle un vídeo o enseñarle con una persona que entra en una habitación y dice hola. Y dice hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿No? Entonces, si fuera una imitación específica, él tendría que hacer lo mismo. El mismo gesto hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? O simplemente le vamos a enseñar que diga hola, hola, cuando entran en una habitación. Ahora, una habitación general lo que se busca es que haga, es que aprenda una conducta pero no tiene por qué ser idéntica a la que el modelo está haciendo. En este caso del saludo, si fuera general, si el modelo ha dicho hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Se puede llegar y decir hola, ¿cómo va? No tiene por qué decir exactamente las mismas palabras ni tiene por qué imitar exactamente el mismo comportamiento. La contraimitación significa que se le presenta el modelo haciendo algo que es lo que no se tiene que hacer para que el que imita vea cómo hacer lo contrario. Lo que tiene que imitar es hacer exactamente lo contrario. Por ejemplo, el modelo está discutiendo bueno, no sé, no, por ejemplo, el modelo va a un restaurante le trae el plato que no quiere y dice no, no pasa nada, es igual, me lo quiero aunque sea lo que yo no quiero. Y lo que queremos enseñarle a la persona es que sea asertivo que aprenda a decir que no lo quiere. Por tanto, le enseñamos esa escena para que él haga la escena contraria, que es decir que sí, que no lo quiere ese plato, que por favor le traigan el que él habla feliz. O puede ser una contraimitación general que es lo mismo que en el caso anterior, pues no tiene por qué hacerlo exactamente, no tiene por qué sea una conducta tan específica que haga exactamente lo contrario, sino que puede ser algo más genérico y más flexible. Entonces, la imitación específica se da más cuando hay reforzamiento vicario. El castigo vicario suele promover conductas de contraimitación. Cuando vemos que alguien es castigado por hacer una conducta, normalmente eso genera una conducta de contraimitación. Si vemos que al que se está poniendo encima de la mesa en la clase lo echan de la clase, pues probablemente nosotros lo sentemos, ¿no? Eso es la contraimitación. La extinción vicaria puede tratar problemas de ansiedad por anticipación de consecuencias inactivas. La extinción vicaria es que en este caso al niño que se sobreciba a la mesa no le haría en caso, ¿no? A ver si hay otro ejemplo en el libro porque ahora para este no se me ocurre un ejemplo interesante. Es decir, Sí, aquí por ejemplo pone, este es mucho más claro, en el caso de problemas de ansiedad, el miedo es mantenerse por anticipación de las consecuencias negativas y pone el ejemplo de hacer caso un perro y que muerda, ¿no? Vale, luego lo comentamos. Entonces, la extinción vicaria en este caso sería que el modelo acarice al perro y ve que el perro no muerde, ¿vale? Esto sería una extinción. Cuando ve que no hay una consecuencia negativa a la conducta que teme mucho, entonces puede ser que se atreva a imitar esa conducta. Y luego para reducir déficit de habilidades o adquirir habilidades nuevas, se puede utilizar el modelo máster o modelo coping. Vale, el modelo máster es un modelo que lo hace especialmente bien esa conducta, ¿no? Que es un experto en la conducta. Y el modelo coping es una persona que empieza con las mismas dificultades que tienes tú, pero va mejorando y entonces uno puede ir imitando el proceso de mejora. Entonces, cuando hay problemas de ansiedad es mejor el coping, ¿no? Porque ver directamente a un experto puede provocar más ansiedad. Sin embargo, ver a una persona que, imaginaos que lo que se quiere es reforzar habilidades sociales, y ver a una persona que al principio está avergonzada, que no sabe cómo saludar, que tiene dificultades, pero que poco a poco se va acercando a conductas mejores y esas conductas están teniendo refuerzo, pues eso alivia la ansiedad del que tiene que imitar esa conducta. Sin embargo, cuando no hay un problema de ansiedad ni de miedos y es alguien que quiere perfeccionar, pues imaginaros el que quiere hablar en público, no tiene miedo de hablar en público, pero quiere ser todavía mejor hablando en público, ¿no? Entonces, ver muchas charlas TED, por ejemplo, con grandes divulgadoras, divulgadores, pues le puede servir para ir cogiendo tips e ir perfeccionando su manera de hablar en público a base de ver aspectos haciéndolo. Bien, los tipos de modelado que podemos encontrar son el modelado en vivo, el modelado simbólico, ya sabéis a estas alturas que en vivo significa que hay una persona delante de ti que está haciendo una conducta, tú la imitas, que puede ser, por ejemplo, el terapeuta mismo, y el modelado simbólico que es a través de películas, de cuentos, de medios de comunicación. También está el modelado encubierto, que es en imaginación, el terapeuta en este caso estaría explicándole, por ejemplo, a un niño, imagínate a Superman que en esta situación, pues pasa esto, ¿qué haría Superman? Y el niño tiene que imaginar cuál sería la conducta de Superman para intentar imitarla. Esto sería simbólico y encubierto en imaginación. Tienen la misma eficacia, tanto en vivo como simbólico. Respecto al modelado pasivo, es pura exposición, más ejecución, pero sin ayuda del terapeuta o del modelo. La persona que se está entrenando tiene que ver lo que hace el terapeuta, por ejemplo, o el modelo, el que sea, o ver una película y intentar replicarlo. Luego está el modelado participante o de sensibilización por contacto o participación guiada. Ese puede ser individual o grupal. Aquí este se utiliza más cuando hay miedo o cuando hay ansiedad. Entonces, se trata de, primero, si el modelo actúa, ¿no? Nos exponemos al modelo que está actuando ante determinada situación. Imaginaos, pues, dos personas que inician una conversación, ¿no? Vemos al modelo que inicia una conversación con otro. Luego nosotros le diríamos, va, venga, le instigaríamos. Ahora tú, ¿eh? Vamos a intentarlo, va. Venga, yo te digo una cosa y tú me contestas, ¿eh? En el caso del perro, que es el ejemplo que os pone el libro, sería, primero, el terapeuta toca al perro, lo acaricia, ¿no? Mientras el niño ve cómo el terapeuta acaricia al perro, sin que haya consecuencias negativas. Luego la instigación sería, venga, vas a acariciarlo tú. Incluso cogerle la mano y con su mano, ¿no? Guiarle la mano del niño para acariciar al perro. Esto es un ensayo de conducta y, además, es una desensibilización. Sabéis que, mientras estás exponiéndote a la conducta, tiene que ir bajando el nivel de ansiedad, ¿vale? Y darse cuenta de que no hay consecuencias negativas. Luego se van retirando progresivamente los instigadores, de forma que esperamos que sea el niño el que tome la iniciativa de acariciar al perro, sin que le guiamos la mano. Y luego habrá que practicar en otros contextos y con otros modelos para poder generalizar la conducta. Si, por ejemplo, la conductabilidad social es de iniciar una conversación que hemos enseñado dentro de la consulta con el terapeuta, pues luego el paciente tendrá que poder ensayarla con, al principio, pues igual con compañeros de trabajo. Luego con personas conocidas que vengan con amigos tuyos, ¿no? Para que no sea muy ansiógeno al principio. Y luego ya intentar iniciar una conversación con alguien desconocido, aunque sea para pedirle la hora a alguien por la calle, ¿vale? Vamos retirando apoyos y generalizando. Influye en la eficacia. La extinción vicaria, la adquisición de estrellas que incrementa la autoeficacia, la habituación de enfrentarse directamente al generador de estrés. Y suelen diseñarse jerarquías como las que os he comentado antes. Entonces, luego otro tipo de moderado sería el automoderado, que es observar grabaciones sobre la propia conducta y sobre eso practicar o modificar patrones. Por ejemplo, yo utilizo esto para las entrevistas de trabajo. Cuando hago entrenamientos en entrevistas de trabajo para candidatos que se quieren presentar en entrevistas, les grabo haciendo la entrevista. Y entonces vemos la grabación y vamos viendo qué cosas tiene que modificar. Por ejemplo, pues mira, observa que ahora no estás mirando a los ojos. Observa cómo cruzas los brazos. O cómo te precipitas en una respuesta o te alargas en una respuesta y cuentas lo que no te han preguntado. Todo este tipo de cositas se van como matizando con la grabación. Lo de la grabación es una muy buena opción para ir corrigiendo conductas. Luego estaría el modelado de autoinstrucciones, en el que el modelo se da autoinstrucciones mientras ejecuta una conducta. Y el observador las aprende o las adapta en su propia ejecución. Por ejemplo, en el trastorno por definición de atención con hiperactividad, Meichenbaum, hablo mucho, bueno, el tratamiento que hace para los niños que tienen problemas de hiperactividad y de falta de atención, es enseñarles primero a darse autoinstrucciones. Es decir, por ejemplo, tienen que hacer un ejercicio de matemáticas, la autoinstrucción, primero empieza el terapeuta diciendo, venga, te digo yo cómo son las autoinstrucciones. Entonces, voy a leer el enunciado. El enunciado, ¿qué dice? Dice que tal, tal, tal. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a plantear el problema. ¿Qué es lo segundo que voy a hacer? Voy a, ahora que ya he planteado el problema, tengo que resolver las cuentas. Y ahora que ya he resuelto las cuentas, tengo que poner el resultado, dos puntos y el resultado final. ¿Vale? Esto, el terapeuta lo hace en voz alta, el niño lo repite en voz alta mientras sigue el ejercicio. Luego, el niño lo tiene que ver que tiene voz baja. Y luego lo tiene que decir para sí mismo. Se tiene que hacer autoinstrucciones. Todo esto es imitando un modelo que está haciendo lo mismo. Bueno, ¿dónde se aplica? Pues, se aplica el modelado como técnica en paquetes de tratamiento, aunque a veces se puede aplicar solo. Por ejemplo, en el ámbito educativo, organizacional, ya os he comentado, en las organizaciones se utiliza muchísimo, por ejemplo, para aprender técnicas de venta. Pues, todos los que están en los call centers aprenden por modelado. Primero, escuchan a otros compañeros cómo contestan las preguntas, cómo contestan tal, y entonces tienen que ir imitando. Esto, hablar en público, técnicas de ventas, todo este tipo de cosas, a las organizaciones se usa mucho. En el ámbito educativo también, con los niños, el modelado funciona muy bien. Luego, en el trastorno de la ansiedad, de fobias, de miedo, de miedo de tratamiento dental, intervenciones quirúrgicas, hablar en público, miedo al agua, las alturas, agorafobias, comportamiento alimentario, personalidad, o sea, promoción de actividad física. Para todos estos temas, también se puede utilizar el modelado. Algunos estudios, sí que nos están mostrando más eficaces en el modelado participante, frente al que es el modelado en vivo, sin ayuda, o el modelado filmado y la de sensibilización en vivo. Eso se supone que ocurre porque, claro, no es solo la técnica del modelado la que está actuando, sino que, normalmente, hay más cosas ahí dentro. cuando es un modelado participante, hay una exposición, pero también hay ensayos, también hay refuerzos, también hay desensibilización. Entonces, no sería comparable, realmente, el modelado participante a un modelado simbólico, por ejemplo, ¿no? Bueno, os dejo aquí, cuando veáis que os dejo enlaces, es porque he visto, pues, investigaciones donde se utiliza el modelado y nos explica cómo se ha hecho toda, cómo se ha hecho todo el modelado, cómo se ha, qué resultados ha dado y explica todos los detalles de cuál ha sido el procedimiento. Son papers que están publicados, ¿no? Y siempre es interesante ir viendo cómo le está aplicando a la gente, ¿no? Los psicólogos. Bueno, y ahora nos vamos a la segunda parte, que es el entrenamiento en habilidades sociales. Aunque yo ya os he puesto algunos ejemplos en la primera parte de las habilidades sociales, el entrenamiento en habilidades sociales tiene un capítulo aparte por sí mismo, porque además es muy frecuente que tengamos que entrenar en unas u otras habilidades sociales a nuestros pacientes. Entonces, el entrenamiento en habilidades sociales dentro de una terapia de cognitivo-conductual tiene como objetivo mejorar la calidad de las relaciones interpersonales de comunicación y relacionales. Normalmente no hacemos un entrenamiento de habilidades sociales solo, sino que cuando el paciente viene a consultar, viene para consultarnos a algún problema que tiene, por ejemplo, un problema de pareja, ¿no? Pues porque tiene muchas peleas, porque está pensando en divorciarse, en fin. y a medida que vamos recogiendo información, pues quizá nos damos cuenta de que uno de los problemas que se da en esa pareja es un problema de escucha, pues por ejemplo que no haya escucha activa, ¿no? y como no hay escucha activa, nadie tiene oportunidad de exponer sus problemas en la pareja para resolverlos. O hay escucha activa, pero una parte de la pareja no tiene asertividad, es decir, nunca dice que no. Siempre dice que sí, se lo va tragando todo y llega un momento que estalla, ¿no? y que ya pide el divorcio directamente, pero nunca ha dicho qué es lo que quiere, ¿no? Pues en esos casos dentro del tratamiento de pareja podríamos hacer un entrenamiento específico en habilidades sociales para trabajar alguno de estos temas que el paciente nos está presentando como que no está controlando bien, que no conoce bien. El déficit de habilidades sociales por sí mismo porque hay niños y adultos que tienen grandes déficits de habilidades podrían provocar en el caso de los niños aislamiento, fracaso escolar, delincuencia en la infancia y en la adolescencia, depresión, ansiedad social, problemas de pareja. Por tanto, es fundamental manejarnos bien socialmente porque las relaciones sociales son fundamentales para la calidad de vida de una persona. Una persona está bien si tiene muy buenas relaciones sociales. Es difícil que teniendo buenas relaciones sociales acabes muy mal. Y si no las tienes es posible que acabes muy mal. Un niño que no sea capaz de relacionarse con sus iguales de buena manera, sino que lo hagas siempre pegando patadas, al final va a ser un niño al que todo el mundo va a estigmatizar en el colegio y la estigmatización en un niño es terrorífica. Lo aísla, le deprime y le frustra, ¿vale? Aunque y eso es un déficit de habilidades, de no saber relacionarse de otra manera. Los orígenes del entrenamiento de habilidades sociales los tenemos en Salter en el 49. Luego ya Wolper lo recoge e introduce el término de asertividad como sinónimo de habilidades sociales. La asertividad para supongo que ya lo controláis pero la asertividad es ser capaz de decir lo que uno quiere y de exponer sus opiniones y de defender su postura sin agredir al otro. Es decir, respetando también la postura del otro. Pero dejando claro cuál es la suya. Entonces, bueno, la asertividad es fundamental y además es una asignatura pendiente la mayoría de nosotros. Nos suele costar mucho ser asertivos a las mujeres además por un tema cultural mucho más. Pero claro, las habilidades sociales van más allá de la pura asertividad. Eso más que la asertividad. Kelly, desde sus teorías de la aprendizaje social, entienden esas habilidades sociales como conductas que hemos aprendido y que hemos ido aprendiendo a la infancia y que se van manteniendo. ¿Cómo se mantienen esas conductas aunque no se estén fastidiando? Pues por reforzamiento positivo porque de alguna manera imaginaos en una casa donde al niño le dicen pues si a ti te pegan tú pega y cuando el niño le ha pegado a otro le dicen muy bien hecho a ti que no te pegue nadie tú primero. Le están reforzando una conducta agresiva. También se adquieren y mantienen por experiencia de aprendizaje vicario u observacional. Ese niño igual pega porque en casa sus padres lo resuelven todos golpes. Entonces aprende a hacer lo que ve. Por retroalimentación interpersonal. Esto puede reforzar la conducta o puede inhibirla. O por desarrollo de expectativas cognitivas con respecto a situaciones interpersonales. Las expectativas cognitivas son creencias o predicciones sobre la probabilidad percibida de afrontar con éxito una situación. Por ejemplo cuando cuando un adolescente quiere gustarle a una chica o a un chico tiene unas expectativas tiene unas creencias de si hago esto atraerle su atención. Y a veces vemos cómo hacen auténticas cansadas porque esas cansadas tienen expectativas de éxito y probablemente lo tienen. El que hace el gamberrete para que la chica se fije en él o se hace ver las expectativas de autoeficacia es decir lo que uno si uno piensa que realmente le va a funcionar es lo que va a determinar si se va a exponer a determinadas situaciones. Ningún niño o niña adolescente que piense que si piensa que se va a acercar a alguien y le van a dar calabazas probablemente no inicie la acción. Es solo cuando está más o menos seguro de que hay posibilidades de que aquello funcione que se atreverá a dar el paso. Y así es como se van desarrollando y manteniendo determinadas conductas sociales. Bien ¿qué modelos explican el comportamiento incompetente? Cuando la gente no tiene competencias. El modelo de deficiencia de conductas que puede ser por socialización deficiente o faltar experiencias sociales adecuadas imaginaos esa familia que os digo que todos los suben a golpes y a gritos pues el niño posiblemente no aprenderá no tiene en su repertorio una resolución de conflictos adecuada. Puede ser por ansiedad condicionada es decir no hago una conducta porque me genera tanta ansiedad que prefiero evitarla ¿no? Por ejemplo hablar con un desconocido o iniciar una conversación. Luego está el modelo de discriminación errónea en que se interpretan incorrectamente las señales sociales imaginaros pues el chico que está en un bar intentando ligar con una chica que está mirando para otro lado constantemente cada vez que a aquel se le acerca ya se deja dos pasos y él se le sigue acercando es decir no lee las señales que le están indicando que ahí no tienen nada que hacer ¿no? El modelo de ejercicio cognitivo evaluativo dice que se inhiben conductas por evaluaciones erróneas de las situaciones o por expectativas negativas o por autorreferencias negativas sería por ejemplo el ejemplo contrario del anterior el chico que la chica le está haciendo ojitos pero sigue sin acercarse a ella porque piensa que le va a dar calabazas o piensa que no lo va a considerar interesante que va a pasar de él ¿no? y entonces no se acerbe a dar un paso y a la barra sin moverse ¿no? El modelo interactivo por su parte lo que hace es proponer recoge pues todos los anteriores pero traducidos en positivo entonces dice los procesos implicados en la conducta socialmente hábil competente son percibir correctamente los estímulos interpersonales relevantes procesar de una forma flexible esos procesos para producir y evaluar opciones de respuesta seleccionar la mejor opción de respuesta y hacerla o sea ejecutar esa respuesta la actuación social incompetente se puede deber a cualquiera de estos anteriores o a una combinación de varios hay gente que entre que no lee las señales que luego encima cree que todo le va a salir mal y que no ha tenido un buen aprendizaje durante su vida de cómo relacionarse pues se pierde ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Aquí Bueno ¿Qué tipo de habilidades sociales podemos encontrarnos? Bueno hay muchas clasificaciones de habilidades sociales hay miles si miráis en Google os saltaréis por un lado están las conductuales que son pueden ser no verbales para lingüísticas verbales o mixtas por ejemplo los gestos que hacemos o cuando estamos escuchando a alguien pues estas expresiones como ajá sí claro ya entiendo ¿no? que están demostrando escucha activa todo esto son habilidades conductuales escoger un buen momento para intervenir sin interrumpir ¿no? esto es una habilidad conductual luego están las habilidades cognitivas que es la capacidad para percibir ambientes ¿eh? y entender que en cada ambiente hay un comportamiento que es correcto y otros que no lo son ¿no? por ejemplo puede ser reírse a carcajadas con los amigos pero no es correcto reírse a carcajadas en un funeral ¿no? o en medio de una ceremonia nupcial cuando estamos en un momento solemne ¿no? aquí también influyen pues variables como sexo la cultura que hará que que bueno que uno entienda mejor cuáles son las claves del entorno o no las entienda por ejemplo si una persona se va a a Marruecos por ejemplo ¿no? y nosotros que somos así muy tocones pues imaginaros que un chico está en Marruecos y está hablando con la recepcionista del hotel y le toca el brazo porque le le parece que hay confianza aquí ya puede entenderlo muy mal ¿no? y sobre todo cuando hay una diferencia cultural también importante que no sabemos cómo va a ser recibido este contacto físico ¿no? esto pasa también con las culturas orientales que el contacto físico no está bien visto entonces a veces la diferencia cultural hace que no entendamos muy bien las claves del ambiente o cuando o cuando empezamos un trabajo nuevo ¿no? que hasta que conocemos la empresa se nos escapan muchas claves hasta que vamos pillándolas pues es muy fácil meter la pata luego hay variables cognitivas individuales que son las competencias cognitivas que es el conocimiento de las conductas adecuadas las costumbres las señales de respuesta la empatía ponerse en el lugar del otro la solución de problemas estas ideas de codificación y constructos personales que es tener una buena percepción social e interpersonal esto es hacer una fiesta y que entiendas que hablar con otros es lo que se espera de ti que se espera que seas simpático pero no pesado que hables pero que no te pases pero que tampoco te quedes caído del todo ¿no? también tenemos que tener aquí las variables cognitivas también serían el no tener estereotipos o sea manejar bien los estereotipos manejar bien las creencias que tenemos sobre otras personas otras situaciones en cuanto a las expectativas son expectativas o bien de resultado como la autoeficacia o bien de consecuencias que consecuencias voy a tener si hago tal cosa o de estímulo resultado que son los resultados que esperamos en función de la interacción que hayamos tenido y por último los prácticos y sistemas de autorregulación esta es una habilidad muy muy importante ser capaz de darse autoinstrucciones de observar como me estoy comportando y ser capaz de inhibirme igual me apetece mucho bailar pero resulta que toda la gente está sentadita y tal pues igual es que en ese entorno social no es lo correcto darse cuenta de eso y ser capaz de reprimirse porque a veces hace falta reprimirse o estar yo que sé ir a la primera comida familiar con tus suegros y y abstenerte de dar una opinión política cuando ves que no va a ser bienvenida ¿no? esta autorregulación y esta flexibilidad para estar en distintos ambientes es fundamental para que una persona se pueda conectarse las habilidades sociales deben acompañar siempre cambios fisiológicos como la frecuencia cardíaca la presión arterial la respiración etcétera ¿eh? se puede medir en qué momento se nos está yendo de las manos una una conducta habilidades concretas que se suelen entrenar concretas y que son las más frecuentes dentro de la consulta el iniciar y mantener conversaciones lo he puesto como ha hecho varias veces porque es una de las cosas que cuesta mucho a la gente que es tímida ¿no? y que no tiene muchas habilidades interpersonales hablar en público se usa mucho en organizaciones sobre todo expresiones de amor acepto y agrado poder decirle a alguien que le quieres o que hace las cosas bien ¿no? por ejemplo esto se puede puede ser necesario entrenarlo en padres y madres que a veces solo le dicen a sus hijos lo que hacen mal pero nunca le dicen lo que hacen bien y es que les da como vergüenza les da apuro les parece que no hace falta porque no es necesario esa muestra de afecto hay gente que se siente muy incómoda con la muestra de afecto ¿no? defender los propios derechos la asertividad pedir favores rechazar peticiones de favores esto cuesta muchísimo hacer cumplidos aceptar cumplidos hay gente que le cuesta mucho hacerlos y hay gente que le cuesta muchísimo recibirlos expresar opiniones incluso cuando son opiniones que van en contra de lo que otros quieren o lo que otros esperan la expresión justificada de desagrado o de enfado puedes decir mira esto me molesta me molesta que me estés diciendo esto sin necesidad de entrar en un broncazo ¿no? disculparse una habilidad que debería entrenar todo el mundo que brilla por su ausencia cómo pedirle cambios a otro cómo pedirle a otro que por favor hagan las cosas de otra manera o afrontar críticas recibidas todas estas habilidades son importantes manejarlas bien en cuanto al proceso de entrenamiento en habilidades sociales ¿qué hay que hacer? bueno lo primero tenemos que asegurarnos de que el cliente o el paciente entiende cuáles son los elementos básicos de la conducta social adecuada y que está preparado porque igual hay que empezar de cero a cero si es una persona que tiene tan pocas habilidades para relacionarse con otro que ni siquiera es capaz de levantar la vista para hablar vamos a empezar por aquí vamos a decirle que lo primero es que hay que mirarse no vamos a esperar que inicie una conversación si todavía no es capaz ni de mirar ¿vale? pues entonces primero lo básico luego ya iremos los intentos que haga la persona siempre se tienen que reforzar nunca se castigan aunque no los haga bien ¿eh? si la persona mira los ojos y enseguida vuelve a agachar la cabeza no diremos que no agaches la cabeza te he dicho no porque eso es un castigo ¿eh? entonces tenemos que decir muy bien ya has conseguido levantarnos bien ahora vamos a ver si lo podemos mantener unos segundos más porque lo estás haciendo súper bien ¿no? siempre tiene que ser animando y motivando también se tienen que valorar los cambios que pueden darse en el entorno del cliente porque a veces una persona viene a hacer un cambio yo que sé pues imaginaros que una persona quiere ser más asertiva con su pareja porque nunca se atreve a decir lo que quiere su pareja se abre chancadas que tú nunca dices lo que quieres que siempre esperas que yo te adivino lo que quieres ¿no? y te muchas brotas por esto ¿vale? entonces esta persona dice pues venga vamos a arreglar esto y voy a entrenar mi asertividad voy a aprender a decir que no voy a aprender a decir lo que quiero ojo la pareja está preparada para que ella sea asertiva ella o él el paciente quiero decir ¿por qué? igual la pareja también se ha acostumbrado a ser la voz cantante ¿no? si prevemos que la asertividad no va a ser bien acogida no va a ser reforzada en su entorno primero tenemos que entrenar al entorno ¿eh? porque si no en el momento que haga un intento de asertividad nuestro cliente va a ser castigado y eso nos va a tirar abajo todo el trabajo y además la motivación para volver a intentar ¿eh? por tanto el entorno también tiene que estar preparado muchas veces es conveniente pedirle a la pareja o a la familia que también me participen de alguna de las sesiones para asegurarnos de que van a apoyar ese cambio a veces el poder entrar en una habilidad social requiere trabajos previos como reducir la ansiedad entonces igual tenemos primero que entrenar en habilidades de relajación desde sensibilización sistemática puede requerir una modificación cognitiva por ejemplo imaginaros que esta persona que nunca dice que no tiene la creencia porque es lo que le han enseñado siempre que si no dice a toque de sí no es una buena persona ¿no? y que no ayudar a la gente es de ser mala persona entonces le piden favores le está yo que sé imaginaos que su familia la está arruinando porque no hace más que pedirle dinero que nunca le devuelven y como es su familia y ella tiene la creencia de que la familia hay que ayudarla y que si no no eres buena pues se sigue fastidiando ¿no? y estamos queriendo enseñarle a decir que no pues antes de enseñarle a decir que no vamos a tener que trabajar un poco con esa creencia de que va a ser mala persona si no da el dinero también puede hacer falta un entrenamiento de solución de problemas antes o un entrenamiento de habilidades sociales propiamente dicho que sea específico para la persona antes de meternos en cosas más grandes si no se dan en cuenta aspectos que intervienen en las habilidades sociales pues el entrenamiento no va a funcionar ¿vale? porque al final si la persona empieza a tener ansiedad porque está siendo muy mala diciendo que no la familia encima le reprocha y le dice que se ha vuelto muy mala persona pues ese entrenamiento no va a ningún lado ¿eh? luego tendremos que hacer una evaluación ¿eh? y en función de la evaluación que hagamos al paciente veremos qué tipo de intervención va a hacer falta ¿eh? siempre la evaluación precede a cualquier tipo de intervención ¿cómo podemos evaluar las habilidades sociales? bien por medio de una entrevista ¿eh? además de la demanda vamos a observar la propia interacción por ejemplo imaginaos que la persona viene porque dice es que quiero ser mejor persona porque creo que soy mala porque le contesto a la gente y me enfado ¿vale? esta puede ser la demanda bueno vamos a observar la interacción que tiene esta persona con nosotros porque igual nos está disculpando siete mil veces durante la conversación ¿eh? esto algunas personas pasa que están no, claro yo es que a ver yo quiero hacerlo bien pero es que no soy del todo capaz perdona ya sé que me estoy enrollando ya sé que soy muy pesada perdona ¿eh? entonces lo que nos está diciendo esta conducta es que no es mala persona como ella es que ahí tiene un discurso que ha aprendido del entorno ¿eh? nosotros tenemos que estar pendientes de todas estas señales pendientes de si se meten las manos a los bolsillos de si se arruga de si está haciéndose bola para cerrarse a la conversación si nos mira o no nos mira todo esto nos va a dar mucha información sobre las habilidades sociales que tiene esta persona luego también se pueden hacer autoinformes que hay instrumentos que ya están validados que tienen buenas propiedades psicométricas ¿no? y que pueden medir la frecuencia con que se dan determinadas conductas sociales más el grado de malestar más la capacidad que se ha tenido para enfrentar la situación y la dificultad que ha tenido para el sujeto esto tenéis los instrumentos en la página 317 que no los voy a repetir para no cargar mucho la 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 luego también hay autoinformes para medir la ansiedad social que miden tanto la ansiedad como la irritación medida medidas de conexiones ante una interacción social que evalúa el temor que tiene la persona las evaluaciones negativas que lo hagan los demás y la frecuencia en que se dice a sí mismo cosas positivas o negativas ¿eh? todo esto son instrumentos que ya están validados luego podemos también utilizar informes de otras personas ¿eh? por ejemplo de padres de madres de amigos de compañeros de parejas que nos digan pues bajo su punto de vista dónde está su principal dificultad una cosa que se hace mucho es la autoobservación del registro ¿eh? esto va muy bien esto lo hace la propia persona y va bien para ir tomando conciencia de cómo uno se comporta ¿no? tenéis un ejemplo de autoregistro en la página 6 en la que se pone cuál es la situación cuál es la conducta social qué ansiedad le da del 0 al 10 qué qué reacciones han tenido qué pensamientos le ha provocado a esta situación qué reacciones han tenido a los demás y qué dificultad le ha supuesto del 0 al 10 esto es solo un modelo pero el modelo en los autoregistros los tenemos que adaptar al problema y a la persona ¿eh? si la persona tiene otro problema pues tenemos que ver qué información nos interesa que vaya recogiendo durante todos los días de la semana hasta la siguiente consulta para que lo podamos analizar con esta persona ¿eh? aparte de que esto le puede motivar y también puede esto darle mucha información a uno mismo de qué es lo que le está pasando que igual hasta ahora no lo había visto con claridad ¿no? y luego está la observación por parte de externos que puede ser en situaciones naturales o en situaciones simuladas por ejemplo el terapeuta puede hacer un role playing dentro de la de la consulta de bueno venga vamos a hacer una conversación en que yo te voy a pedir algo tú me vas a decir que no ¿vale? entonces ahí se puede hacer una una prueba estructurada de interacción breve o una prueba semiestructurada de interacción extensa como si fuera una situación real ¿eh? pongamos que el cliente nos dice ayer me fue fatal porque fíjate fui a una fiesta me quedé en un rincón no hubo manera de hablar con nadie una que se me acercó y resulta que le eché la copa encima sin querer y me atoré no supe ni pedirle disculpas ¿no? pues bueno vamos a eh eh volver a representar esa situación ¿vale? y vamos a ir viendo paso a paso que hemos hecho que otras cosas podríamos hacer bueno el proceso para entrenar en habilidades sociales primero vamos a explicar a la persona eh qué es lo que vamos a hacer ¿eh? y por qué lo vamos a hacer daremos instrucciones verbales podemos dar texturas grabaciones o un entrenamiento autodestruccional entonces hay una explicación global que son las habilidades sociales una explicación específica en cada sesión diciéndole venga pues oí que ya hemos entrenado pues la escucha activa ahora vamos a entrenar un poquito más y vamos a entrenar la empatía ¿no? eh si es el grupo pues hay que poner en común lo que se las lecturas que se hayan hecho la información del terapeuta eh y sobre todo es muy muy importante que las conductas se concreten lo que no podemos hacer es decir venga quiero que hagamos un role playing en que tú te vuestras más cariñoso más cariñoso que significa ¿no? porque para mí significa una cosa pero para ti puede significar otra muy distinta entonces eh esa instrucción estaría muy mal dada ¿eh? tendríamos que decir en este role playing cuando yo te eh salude tú me tienes que sonreír ¿no? y hacerme un gesto de cariño como tocarme el brazo o cogerme la mano ¿vale? y le vamos a decir específicamente qué queremos que haga ¿eh? porque si si no nos vamos a conceptos abstractos que la persona luego no es capaz de poner en práctica eh a partir de ahí si hay el modelado que hemos visto como gran amigo simbólico participante para el modelado hay que eh la persona tiene que repetir la ejecución adecuada eh es mejor si hay varios modelos eh depende en qué situaciones puede ser mejor que haya varios modelos para que el paciente no atribuya la conducta a un solo modelo competente ¿eh? si siempre le pones es el mismo vídeo de Rafa Nadal eh siendo yo que sé pues ayudando a a quitar agua en las inundaciones de su pueblo eh vale le estás enseñando un tipo de habilidad social de ayuda ¿no? eh pero si solo le enseñas a Nadal pues parece que bueno si Nadal es capaz de hacerlo pero no además ¿no? entonces no sería como muy informativo en ese caso sería mejor que hubiera varios modelos a Rafa Nadal a los vecinos a otros que ayudan en los terremotos a otros que ayudan en no sé dónde eh y puede ser conveniente un solo modelo en otros casos para que el paciente no atribuya la conducta al azar que no piense bueno sí esta gente lo ha hecho pero casualmente no si vemos a un modelo que lo hace repetidamente nos damos cuenta que no es el azar lo que está influyendo eh tenemos que tener en cuenta las mismas características que habíamos en lo del modelado que es la similitud del modelo del observador tenemos que ver si nos interesa más un modelo máster o un modelo copy eh el que empieza en el mismo nivel que tú y va mejorando o el que ya tiene un nivel experto eh eh es mejor si el modelo recibe refuerzo porque será más probable que se le imite eh si la conducta es compleja habrá que dividirla en componentes pequeños para que se vaya imitando cada trocito y eh si es en vivo eh nos irá bien para facilitar la flexibilidad e introducir modificaciones eh por ejemplo el terapeuta puede hacer el modelo pues para enseñarle a alguien a ser asertivo entonces si el otro dice ya pero es que a mí en este caso mi pareja no me contestaría si me contestaría de tal forma manera entonces eh el terapeuta le puede decir bueno pues entonces tú también le puedes responder de esta forma asectiva ¿no? y vamos vamos viendo distintas opciones en función de la situación o puede ser simbólico que te da ventaja de que se puede repetir muchas veces bueno yo creo que lo voy a tener que dejar aquí eh a ver a ver que nos queda bueno eh yo creo que si os termináis vosotros de leer el capítulo la verdad es que es muy fácil este es uno de los capítulos más fáciles de entender porque no tiene mucho no tiene mucho misterio no tiene mucho no tiene mucho